¿Estados Unidos va a prohibir la aplicación TikTok en el territorio de los Estados Unidos? Parece ser que eso es inminente, peregrinos. Sin embargo, les voy a platicar si esto realmente se va a concretar a final de cuentas y sobre todo, ¿por qué en estos momentos se está hablando de la venta de TikTok a un propietario occidental? Todo esto, créanmelo, tiene que ver solamente con una cosa, con la disputa por la hegemonía global entre Estados Unidos y China y por la batalla comercial que inició Donald Trump durante su mandato en contra de Pekín. ¿Pero será que ahora Estados Unidos está planteando la posibilidad de prohibir aplicaciones de otros países porque ahora sí ve amenazado su orden mundial impuesto desde hace ya varias décadas? Abróchense los cinturones, peregrinos, porque en el video del día de hoy precisamente vamos a abordar a fondo todo este tema de TikTok y si es verdad o no, que Estados Unidos estaría dispuesto a prohibir esta aplicación de propiedad china en el territorio de los Estados Unidos. Pero también les voy a platicar qué alternativa le ha dado Estados Unidos a esta aplicación de videos si es que quiere mantenerse en el territorio estadounidense. Pongan mucha atención, peregrinos, porque a continuación hablaremos a fondo de este tema. Y es que oficialmente el día de hoy la Cámara de los Representantes de Estados Unidos votó a favor de que ByteDance, la empresa china propietaria de TikTok, venda esta aplicación a un propietario occidental o estadounidense. O si no, la aplicación será prohibida en el territorio de los Estados Unidos. Ahora bien, ¿cuánto tiempo tiene ByteDance para deshacerse de TikTok si es que quiere permanecer en el territorio de los Estados Unidos? Pues únicamente seis meses, según el proyecto de ley aprobado en la Cámara de los Representantes. Sin embargo, aún faltaría la aprobación de los senadores y todavía la firma del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Y más aún, necesitaría superar las apelaciones que obviamente va a poner TikTok en el territorio de los Estados Unidos ante tribunales federales. Pongan atención, peregrinos, porque les voy a decir qué piensa Joe Biden y qué piensa el Senado al respecto de este tema. En cuanto al Senado de los Estados Unidos, este proyecto enfrenta un camino bastante incierto. Y es que varios senadores, tanto republicanos como demócratas, piensan que China realmente es una amenaza existencial para la seguridad nacional estadounidense y que en gran medida la aplicación de videos TikTok está ayudando a China a recopilar datos e información de la sociedad estadounidense. Y ellos piensan que es necesario prohibirla. Pero por otro lado, muchos senadores, también republicanos y demócratas, consideran que no se debe de abordar así este tema en Estados Unidos, sobre todo porque es el país de las libertades. Muchos piensan que no se debe de prohibir y más bien buscar regular. Por eso TikTok tiene la esperanza de que el Senado de los Estados Unidos no vote por unanimidad a favor de este proyecto de ley que salió de la Cámara de los Representantes de Estados Unidos. Ahora bien, peregrinos, les voy a platicar una historia que pasó hace algunos días con todo este tema de TikTok. Y es que la empresa de videos, al estar viendo amenazada su existencia en el mercado de los Estados Unidos, envió un mensaje a muchos usuarios estadounidenses en donde les decía que tenían que llamar a su representante en la Cámara de los Representantes para decirle mediante llamada telefónica que votaran en contra de este proyecto de ley para prohibir TikTok en Estados Unidos. A cada uno de los que se les mostró este mensaje venía también el número de su representante y muchísimas personas llamaron vía telefónica a cada uno de los representantes en la Cámara Baja. Precisamente esto lo hizo TikTok, dicen algunos, para buscar ejercer presión hacia los representantes de los Estados Unidos. Y pasó todo lo contrario, peregrinos, porque los representantes de Estados Unidos, en lugar de decir, es cierto, los ciudadanos estadounidenses no quieren que se prohíba, en lugar de eso, lo que dijeron es que realmente se trataba de una amenaza existencial para la seguridad nacional de Estados Unidos porque provocaron que miles de llamadas llegaran a los representantes estadounidenses. Ahora bien, peregrinos, el Senado de los Estados Unidos ha dicho que sí le preocupa mucho la existencia de TikTok en Estados Unidos, pero dijeron que iban a llevar a cabo un proyecto de ley mucho más fuerte que evitara la caída en los tribunales cuando llegue la apelación de la empresa TikTok en Estados Unidos. Esta medida, como ya se los dije, peregrinos, es una más de tantas medidas que ha ejercido Estados Unidos en contra de China para ganarle la hegemonía global que en estos momentos se están disputando. Recordemos que Estados Unidos no permite la entrada de vehículos eléctricos chinos al territorio de los Estados Unidos. Además, recordemos que Washington está liderando a todos los países occidentales para la prohibición de alta tecnología occidental hacia China. Es decir, Estados Unidos está evitando que semiconductores con inteligencia artificial estadounidense o europea o británica lleguen al territorio chino porque argumentan desde Washington están siendo utilizados estos chips para mejorar las capacidades armamentistas chinas. Y una mala noticia para esta aplicación de videos TikTok es que los senadores, la mayoría, sí está dispuesto a apoyar el proyecto que ya se aprobó en la Cámara de Roles Representantes. Es decir, parece ser que el Senado estadounidense va a votar a favor de prohibir TikTok a menos de que cambie de dueño, que ya el dueño no sea esta empresa china ByteDance y que sea una empresa occidental, que sea afín a los valores occidentales. Hay que decir, peregrinos, que Joe Baren dijo algunos días que él firmaría la ley en el dado caso de que fuera aprobada también en el Senado. Es decir, tiene el respaldo de los tres poderes en Estados Unidos, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. El director CEO de TikTok se presentará en una audiencia ante el Congreso estadounidense en los próximos días. Al parecer va a hablar con los senadores estadounidenses. El CEO de TikTok en estos momentos no es chino, sino de ciudadanía de Singapur. Ahora bien, peregrinos, esto es lo que dice Estados Unidos. ¿Pero qué dice China? ¿Realmente China estaría dispuesta a permitir que ByteDance se deshaga de TikTok de la empresa de videos en Occidente que tiene esta empresa china? Esa es realmente la pregunta y si me lo preguntan a mí, yo creo que China no lo va a permitir. Entonces, ¿podríamos estar hablando de que TikTok podría desaparecer de Estados Unidos? ¿Cómo desaparecer peregrinos? Pues simple y sencillamente dejará de mostrarse para descargar en las tiendas de aplicaciones tanto de Apple como de Android. Todo esto lo inició Donald Trump en el año del 2020 cuando quería que se prohibiera en Estados Unidos TikTok y WeChat, dos empresas chinas que compiten directamente con Instagram, con Facebook y con WhatsApp en Estados Unidos. Propiedad de Meta. Donald Trump en aquel entonces argumentaba que no era posible que China bloqueara todas las aplicaciones de tecnología occidentales incluido Google, YouTube, Facebook, Instagram y todas y que Estados Unidos le permitiera así abiertamente a China que pusiera sus aplicaciones tecnológicas en el mercado estadounidense cuando ellos prohíben a las estadounidenses. Donald Trump decía que era justo prohibir a TikTok y a WeChat. Al final de cuentas, Donald Trump no tuvo el apoyo ni del Senado ni de la Cámara de los Representantes para llevar a cabo este proyecto de ley que ahora sí ya se aprobó en la Cámara Baja. Parece ser que después de todos estos años, desde 2020 cuando Donald Trump inició todo esto en contra de TikTok, parece ser que ahora ya se dieron cuenta de la amenaza que representa China a través de TikTok en Estados Unidos. Pero ustedes ¿qué piensan, peregrinos? ¿Creen realmente que Estados Unidos bloquee TikTok? ¿Creen que la empresa china dueña de TikTok ByteDance vaya a venderle TikTok a un propietario occidental o estadounidense? Y sobre todo les preguntaría ¿ustedes realmente piensan que China está ejerciendo mucho poder controlando muchos datos de ciudadanos estadounidenses con la aplicación de videos TikTok? Y por último, peregrinos, ¿ustedes consideran que ahora sí Estados Unidos está viendo realmente amenazada su integridad y su seguridad nacional con este tipo de aplicaciones de países enemigos como China? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes. Yo no podré dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo. Así que muchas, pero muchas gracias peregrinos. Sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!